Pero cuando más perdía la compostura ese tresciento mucho tan desistado era cuando hablaba de literatura y solo para dársela que muy ilustrado. Lo mismo citaba a un Pedro Rulfo que a un Juan Páramo o a un tal Octavio, autor de 20 canciones de amor o a un Picasso que había escrito Las Peras de Báramo o al gran poeta que escribió Cuando Calienta el Sol. Total que el tal Peña empeñado ha quedado tres metros bajo tierra o un poquito menos. O tal vez llegó hasta el mismito infierno y no tanto por despistado sino por desgraciado. Nadie le perdonará a Peña la mentira de su casa blanca ni mucho menos los 43 desaparecidos de la pobre y masacrada aldea de Ayotzinapa. Ni los miles de muertos que dejó por el país esparcido ni en los miles de muertos que dejó por el país esparcido. En su lápida se puede leer Aquí yace Enrique Peña Nieto apretujado entre tanto muerto y lleno de más condición. Ahora sufre el propio cuerpo al haber convertido a la nación en un miserable patron. No puede estar solo con la nación Ah, le voy a sacar. Es una chinda. ¡Segundo lugar! 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 Aquí le ayudamos cuando le ponemos a la canadrita. ¡Antonio Rico! ¡Un aplauso para Jairo, por favor! ¡En cuestión de... ¡Un aplauso para Jairo, por favor! ¡Sí! 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 ¡Vamos a Jairo con un gran aplauso! ¡Primer lugar! ¡Y vamos a escuchar! ¡Esa canadita! 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 ¡Esa canadita!